Se viene la decimoprimera edición de la media maratón Ciudad de Villa Carlos Paz y no te la podés perder. El próximo 5 de marzo 2023 vas a disfrutar un circuito único a orillas del lago San Roque. En un entorno rodeado de naturaleza vas a poder participar de los 21 kilómetros, 10 kilómetros o 5 kilómetros para que puedas ser parte de una nueva edición de este gran acontecimiento deportivo que tiene la provincia de Córdoba. Inscripciones únicamente anticipadas en www.misiondxt.com Organiza Misión de XT. Invita Municipalidad de Villa Carlos Paz. Afician Schnell, Powerade, Caruso Seguros y Moplex.